Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva Barcelona podrá contar con toda su plantilla de cara a lo que será su estreno en la fase 2 de la Liga Pro ante Delfín Para esto, el técnico Jorge Célico tendrá disponibles a Fidel Martínez y John Jairo Cifuente para el encuentro del domingo a las 19 horas en el Estadio Chucho Benítez Cifuente y Martínez llegaron en este mercado de fichajes y ya fueron habilitados en la Liga Pro para poder jugar Así lo confirmó el periodista Cristian Carrasco El mediocampista Joao Ortiz no seguirá en Liga de Quito en el segundo semestre y su futuro estaría en otro equipo del fútbol ecuatoriano Según se conoce extraoficialmente, Independiente del Valle tiene la delantera para hacer su próximo destino aunque Aucas también habría mostrado interés Tras la salida de Fallon Busto como técnico del Santos, los dirigentes empiezan a evaluar el desempeño individual de los refuerzos extranjeros Ante esta situación, medios brasileños apuntan que los ecuatorianos Brian Angulo y Johan Julio tendrían las horas contadas en el equipo brasileño Ambos jugadores han sido irregulares desde su llegada al Santos y el cuadro Pace piensa en negociarlos a otros equipos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!